Música Muy bien, estamos en un diálogo libre gracias a todos los amigos que nos siguen a través de los de Telecable Smart y recordar también a todos los que nos siguen por Facebook y por Internet recuerda que también por Internet usted nos puede seguir a través de la www.clictvsechura.com www.clictvsechura.com para que nos puedas leer en vivo y en directo contamos también con la mejor tecnología para llegar a todo lugar con la mejor señal y no se detienen todo esto es un trabajo que venimos realizando para que usted se sienta satisfecho por todo lo que brinda Clix TV bueno, también agradecer a los amigos de Internet Smart atención, familias techuranas, Internet Smart les brinda lo mejor en la tecnología de fibra óptica estamos ubicados en la calle Bolívar a un costado del Banco de la Nación ahí está ubicado Internet Smart no pierda tiempo, ahora mismo afílete y haga el dúo con Telecable Smart y disfrute de lo mejor con Smart la vida se pasa súper bien gracias a Jim Fiestas, Carlos Fiestas que los espera atención en calle Otusco a espalda de Radio Kira Sol ahí está Jim Fiestas y muchas gracias también a ustedes amigos que siempre están con diálogo libre que siempre están con diálogo libre así que es un montón de cosas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y empresas de la región ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en drywall. Contamos con personal responsable y altamente calificado quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vitriería y servicios Jocaba. Ah, perfecto. Estamos ya en vivo y en directo para toda la familia techurana. Y estábamos recordando algunos datos interesantes en el tema de la comunidad campesina San Martín de Techura. Estábamos chequeando con el tema de la mina de sal. ¿Qué está pasando con la mina de sal? La comunidad campesina San Martín de Techura no tiene autorización para explotar la sal. ¿Sabía usted, señor, señora? ¿Cómo está trabajando la comunidad campesina? ¿Cómo está facturando? ¿Cómo vemos los carros transportar tal? Y el Ministerio Público ha intervenido a la comunidad campesina porque la situación es que no han... Si bien es cierto, somos los dueños, pero para explotar tenemos que pasar por ciertos requisitos a cumplir. Y la comunidad campesina parece que se ha olvidado de sus obligaciones, pero bien que disfrutan de las ganancias de la mina de sal. Que hasta el día de hoy no sabemos exactamente en qué situación se encuentra la economía de la comunidad campesina San Martín de Techura. Estaba recordando también otro de los temas que nos parece interesante. Es que está pasando hasta el día de hoy. Ya sé, los directores ya se instalaron, ya están instalados los nuevos directores, pero no hay nada nuevo hasta el momento. No tenemos novedades. ¿Qué están haciendo los directores de la Fundación Comunal? ¿Qué cuentas nos van a entregar? Si van a continuar con el mismo administrador, si van a continuar con la misma gente, si ya se reunieron, ya hicieron su primer plan de trabajo, o van a continuar con lo mismo y van a hacerse los oídos sordos y los ciegos. Lamentablemente nos miran mal, nos miran mal porque estamos detrás de ellos, pero no es porque les tengamos cólera. Yo por lo general no le tengo cólera a ninguna persona ni le molestia a ninguna persona, pero es nuestro trabajo fiscalizar y conocer en qué situación estamos. Y bueno, pues, la comunidad y la Fundación Comunal y el Fondo Social no entregan cuentas. Y esa es una triste realidad que el comunero de Churano lo acepta con tanta pasividad, con tanta tranquilidad, que no sé qué está esperando para reaccionar. No sé, la verdad, que nos queremos sin nada, que ya no tengamos ni minerales, o que nos quiten las tierras. Olmos llegó a registrar cerca de 20.000 hectáreas y hasta el día de hoy, ¿cuántos se han recuperado? No hay nada, no hay ni un trabajo. Y si seguimos así, bien sentados los sechuranos, los universitarios siguen en una ratonera formándose. Los jóvenes de la Universidad Nacional de Piura la sede en una ratonera, como si fuéramos pobrecitos. Y todavía pagan, todavía pagan. Yo no entiendo qué pasa con esta chura. Con tanto dinero, sigamos siendo sin comentario. Nos quedamos ahí. Vamos. Vamos con esta entrevista. Estamos con el señor Santos Valentín Crevalú Periche, exalcalde de esta chura, dirigente pesquero, que está involucrado en varios temas y que vamos a conversar, vamos a terminar. Ah, habíamos manifestado que la línea está abierta, ¿no? Reitero, la línea está abierta para que la gente que quiera, más que todo, yo prefiero, con todo respeto, se comunique en este momento los dos involucrados. Si no, veremos la forma, ¿no? Porque creo que es necesario conocer por qué se oponen, por qué se oponen al mantenimiento del Muelle de la Delicia, si es parte de una etapa a una segunda, que luego es la prolongación del análisis, podríamos decirle, de este muelle. El número móvil es el 936, atención, 936-960-487. Ya está ahí. Ahí está en las pantallas, 936-960-487. A ver el señor Jacinto o el señor Marvin Bangallan, esperamos que tengamos respuesta de él. Díganos para conversar. Jorge, hay que quedar bien claro de que aquí hay un involucrado y la otra persona, como Marvin, es que él es la autoridad y prácticamente tú has manifestado hace un momento la tranquilidad que tenemos aquí los sechuranos para que nos hagan todo lo que están haciendo las compañías o las empresas que están aquí instaladas en Sechura. Mira, si desde las autoridades que tenemos no reclaman, pues, obras de envergadura, creo que ahí estamos haciendo silencio. Imagínate, si la autoridad, por ejemplo, tenemos una autoridad regional como el señor Marvin Macallan, Jorge, cómo ese silencio, imagínate el día de hoy cómo tenemos una carretera desde Sechura a Piura. Yo he pedido públicamente, por ejemplo, al doctor Armando Arevalo de que reúna a los nueve alcaldes y él, que serían diez, porque él es el único alcalde provincial del Bajo Piura. Y nuevamente le reitero, le propongo, que lo reúna para que vayan al gobierno regional y pidan este tema al gobierno central, la carretera, la ejecución o el mantenimiento de la carretera de Piura-Sechura, porque no podemos vivir de esa manera. Ya es mucho silencio que nosotros hagamos. Y más aún, aquí está involucrado el consejero. ¿Qué obras de envergadura tenemos? Nos están llevando nuestro fosfato, nuestros calcarios, las diatomitas, nos están llevando el petróleo, el gas, estamos aportando con la concha de abanico, la anchoveta, la agricultura, pero sin embargo no recibimos nada a cambio. Inclusive, por ejemplo, en la municipalidad han bajado los cánon, están prácticamente reclamando que el cánon ha bajado. Recuerda, amigo Coqui, que cuando nosotros estuvimos en la municipalidad, de igual manera, el gobierno del doctor Alan García, ¿cómo recortó el FONCOMUN? Nosotros lideramos esa marcha con el señor Farías, Edi Farías de Morropón, y sacamos, esos presupuestos los sacamos para todas las municipalidades a nivel de todo el país. Ahora solamente hay un silencio. Ahora hay un silencio, exactamente. O sea, desde nuestro alcalde, imagínate, se va a terminar esta gestión y yo manifesté más de una vez. No es por ser adivino lo que manifesté. Estaban repitiendo a cada momento que iban a llegar 180 millones. ¿Ya llegaron? Y si llegaría mañana, yo creo que esa obra no se termina. ¿Y cómo vamos a quedar? Colgado prácticamente la obra, sin terminarse. Tanta, mucha propaganda, Coqui, de que la autoridad diga, mañana lo hago. De igual manera, el consejero dice, no, ya tenemos un expediente de la capitanía, tenemos un expediente del hospital, pero no se hace nada. Jorge, no tratemos de engañar a la gente. Recuerda que cuando fui gobierno, cuando fuimos gobierno, parte del gobierno dejé aproximadamente 8 millones en el Ministerio de Vivienda y Construcción. 8 millones para Parachique. Llega el siguiente gobierno municipal, no lo reclamó, no se ejecutó. Por eso yo no manifesté. Bueno, quedó un expediente de 8 millones aprobado, que lo aprobó, ahí nos ayudó mucho el congresista Ioni Peralta Cruz. Luego, quedaron 19 millones en el gobierno del señor Ollanta. 19 millones para el colegio emblemático. Solamente fueron palabras y no se ha ejecutado hasta ahora. Entonces, de igual manera, tengo derecho de reclamar como sechurano, nacido en estas tierras de sechura, más aún en una playa de Chuyache, donde, por ejemplo, veo las redes sociales donde el señor Marvin Bancayán dice, vamos a quedar los expedientes, vamos a dejar los expedientes de la capitanía, del hospital, o sea, un poco más, dejan todo para sechura. O sea, las próximas autoridades solamente se van a llegar a sentar, eso es lo que quieren decir. Cuando no han hecho nada, inclusive, ahorita, en el tema de emergencia, no ha salido nada para sechura. ¿Qué hizo el alcalde? ¿Qué hizo el señor Marvin Bancayán? Es mi amigo, es mi amigo. Y se moleste, yo quisiera que de una vez se manifieste por qué no ha hecho gestiones. Las gestiones, no solamente es porque sea, o no sea de la misma línea que el señor Reinaldo. Él tenía que levantar la voz en el Consejo Regional para así poder traer obras. Más aún, que estamos ahorita, pues, con el potencial económico que lo damos a la región. Jorge, somos exportadores de los fosfatos que hay en el Perú y hasta ahora nada. ¿Usted siente que el gobierno del señor Arevalo es un fracaso? Es un fracaso totalmente. Porque mira, 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 Coqui, si tú analizas en los servicios básicos, no han ejecutado ni siquiera un metro de agua y alcantarillado. Cuando nosotros terminamos una gestión y aquí quiero saludar a los amigos ubicados en los asentamientos humanos, Coqui, porque nosotros hasta el año 2010 llegamos hasta el último asentamiento humano que estaba prácticamente con una formalidad, que era el asentamiento humano Nuevo Bazán. En esos tiempos Santa Rosa crecía, Nuevo Amanecer crecía. Porque la vez pasada cuando nosotros hablábamos de 11 millones en 11 asentamientos humanos, por ahí un morador salió y por qué no ejecutaron también la obra en Nuevo Amanecer. Pero Nuevo Amanecer en ese tiempo recién tenía unas cuantas viviendas. Tú sabes que el crecimiento poblacional siempre va... Pero ha sido cuestionado ese proyecto por varios motivos, ¿no? Tuvieron varias varias situaciones que seguramente no fueron muy buenas desde el punto de vista. Por ejemplo, el mismo Progestión manifestaba que la gestión de su persona era que usted podía poner todas las tuberías que quisiera pero no tenían agua. No. El tema es que nosotros hicimos las redes de agua y alcantarillado, ¿no? En 11 asentamientos humanos. Ya. El tema tú sabes es que no... O sea, los cuatro años por eso no quiero decir que todo el tiempo quiero ser alcalde uno mismo, ¿no? Eso tiene unos periodos y en cada periodo por ejemplo, ahorita hemos dejado el agua y alcantarillado, ¿no? Pero ¿qué hicieron desde el año 2010 si los 11 asentamientos humanos lo hubieran ya convertido en una parte urbanística? O sea, con las calles embloquetadas y asfaltadas. No han hecho. Han hecho unas cuantas calles, sí. Y mal hechas todavía, ¿no? Que... Coqui. Recordar, por ejemplo, la paradita que hasta el día de hoy los vecinos de la paradita las van a recordar siempre. Coqui, nosotros hablamos con bases. Aquí, bueno, de repente no ha sido una buena gestión para unos, pero nosotros no hemos quedado endeudado la municipalidad. Mira, cómo estamos ahora... Pero sí queda endeudado. Ahora dejó, por ejemplo, el arbitraje de la obra de los 11 millones del agua. ¿y quién dice eso? No, no. Esa obra, por arbitraje, lo realizó, lo hace o lo origina el señor Bernardo Paso Nonura. Porque yo no quedé en arbitraje. Yo le quedé aproximadamente 320 mil soles para la conexión eléctrica en Los Pinos. Todavía le quedé dinero. Pero él iba con el sabor de que siempre nos cuestionaba que por qué nosotros no... por qué le estábamos dando plazos a la empresa. Fíjate, si... Te voy a hacer una comparación. Aquí nomás el vecino distrito de la Unión recibió 19 millones. Nosotros recibimos 11 millones. La obra nuestra está ahorita en funcionamiento. Sin embargo, la Unión nunca llegó a funcionar. Y eso tú lo sabes. Ahí está el señor que fue presidente del... presidente del Colegio de Ingenieros como supervisor de obra, ¿no? El señor de la A, ¿no? No, esto, el señor de la A. Pero de la A es... De la A. Sí. Que quiso ser alcalde de Piura. Que quiso ser presidente regional también. Bueno, por algo se recuerdan, ¿no? Sí. Pero imagínate, yo no quedé en arbitraje y eso, eso, Jorge, hay que averiguar. Yo siempre he escuchado eso, especialmente un amigo que tiene su programa en Radio Sechura en horas de la mañana, lo he escuchado siempre que dice que yo quedé en arbitraje ese proyecto. Yo no lo dejé en arbitraje, lo dejé todavía con dinero. Pero hubo un accidente, hubo un tema que... Ah, el accidente, sí. Puedo reconocerte que hubo un accidente, hubo un accidente, pero no fue negligencia nuestra, eso ya fue una negligencia que fueron a una revisión de unos barcos, ¿no? Inclusive en el momento del accidente hubieron, en la movilidad hubieron latas de cerveza, o sea, ¿qué culpa tengo yo con haber traído latas de cerveza en el carro? Seguramente pasó algo, ¿no? Pero el amigo no hubo señalización, creo. ¿Cómo? No hubo la señalización. Hubieron señalizaciones, pero bueno, en su momento, hemos sido procesados pero hemos salido libres de ese caso. Muy bien, vamos con, bueno, aquí hay comentarios de personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y nos dicen por acá, yo creo que se oponen el señor Marvin, al igual que el señor Freddy Sarmiento, al parecer su fuente de financiamiento viene del señor Muntaca, y a él no le conviene mucho el tema del muelle. Muy bien, vamos con otro, ¿qué hacemos poniendo más tuberías si ya no hay puente de abastecimiento? Claro, pero eso tiene que, tiene que, la gestión actual debía de por lo menos perforar unos dos pozos, fíjate, nosotros cuando hemos sido gestión Coqui, ojalá que en cualquier momento pidas esa información, cuando nosotros hemos sido gestión, y te hablo de ocho años porque fui teniente alcalde de Justo H. Morales, siendo alcalde del ingeniero Justo H. Morales, y ahí en el plan de inversiones había un presupuesto de dos millones, cada, por año, dos millones. Inclusive, recuerdo que cuando nosotros estábamos ejecutando el proyecto de once, once millones, faltaba el asentamiento humano Nuevo Bazán, se quedaba sin proyecto. Pero, ¿qué hicimos? Ya no había solución de ingresarlo en ese expediente, hicimos un expedientío, o expediente pequeño, para hacerle su proyecto, y lo hicimos con un presupuesto de los dos millones que teníamos en el plan de inversiones. O sea, aquí, tú revisas el plan de inversiones, hasta el año 2010 había presupuesto para mantenimiento del sistema de agua, sin embargo, ahora no, ahora estábamos solamente con los 180 millones, no llegaron y no tuvimos ni para mantenimiento. el tema de la, el tema de la, gracias a Dios y le agradezco en esta oportunidad nuevamente al pueblo de Sechura por haberme dado la oportunidad, Jorge, y no me avergüenzo en decirlo, en el tiempo que yo ingreso a la administración pública, prácticamente solamente sabía de la pesca, pero ahora por lo menos podemos dar opiniones relacionadas con la administración pública. Bueno, usted para, yo lo veo de una manera ofuscado y en el tema tanto provincial como regional, el tema es negativo, ese es el balance que usted le da. Completamente negativo. Ahora, si nosotros, Jorge, Jorge, si nosotros analizamos, discúlpame, si nosotros analizamos desde el tiempo del amigo Alex Ipanaqué en los consejeros regionales, yo me quedo de verdad con el doctor Popi Ayala Morales, que he sido un crítico, he sido un crítico, he sido un crítico del doctor Popi Ayala, porque, imagínate, ¿qué ejecución de obras se hicieron en el tiempo que estuvo Alex Ipanaqué? Nada. Casi nada. ¿Qué obras se ejecutaron en el tiempo, bueno, aunque no coordinaba conmigo, pero del gobierno regional había traído presupuesto para la carretera vial, la que no se ha malogrado en este tiempo de lluvia, la que está a los distritos, ahí me dieron parte, una parte de presupuesto para ejecutar un tramo, de igual manera me dieron dinero para ejecutar el pozo de mala vida, porque ahí lo hicimos cuatro instituciones, la municipalidad de San Cristo, la municipalidad de Sechura, el fideicomiso y el gobierno regional, así buscábamos el presupuesto, de igual manera, cómo no recordar, por ejemplo, en esa gestión regional, hicieron la carretera, la bajada de Prachique, hicieron también en ese tiempo el estadio, que también esa es una cuestión, ese estadio ya estaba en mano del IPD, y aquí siempre se habla, no, que solamente fue un certificado de posesión, el certificado de posesión, suerte que tuvimos, y agradezco los comentarios que a veces aparecen, hace nada más una semana, el amigo Pérez Bustamante, daba a conocer ese tema, porque me encargaron para recuperar el estadio, y a veces manifiestan de que yo me oponía prácticamente por la inversión del gobierno regional, eso, yo no me opuse, yo me oponía, más bien, que esa inversión no vaya al IPD, porque hasta esa fecha el documento, el documento, el certificado de posesión, le habían entregado al IPD, ¿no? Entonces, en la gestión del doctor Alan García Pérez, gracias a esa gestión de verdad, a Omar Quesada Martínez también, me ayudó para ponerlo, rescatar prácticamente de las, de la propiedad que tenía ya prácticamente el IPD, inscribirlo en bienes nacionales, el estadio es nuestro, como lo manifestó hace unos cuatro o cinco días, que escuché al amigo Pérez Bustamante, Carlos, donde él manifestaba la verdad, esa es la verdad, cuando nosotros no queremos que nos alaben, solamente queremos que nos hable la verdad. yo lo escucho y lo veo que está muy enamorado del APRA. ¿Cómo? Si tiene un acercamiento con el APRA, hay una... No, yo siempre he criticado a quien trabaja y he hablado con toda la verdad, ¿no? yo puedo manifestar y te he comparado los cuatro, de los cuatro gobiernos regionales que ya conozco así la administración pública, me quedo con esa... Porque también por ahí el ingeniero Tomás Fiestas, bueno, que fue de una agrupación donde yo pertenecía, también, bueno, ¿por qué no vamos a decir que coordinó con el alcalde de ese momento y ejecutaron, por ejemplo, la carretera, la avenida Brasil, ¿no? Pero también, cómo no recordar que también el alcalde, en la manera de que él seguramente quería quedar bien con el pueblo, se manifestó públicamente que iba a ser seis puentes aéreos y nunca los... Terminó su gestión y no los realizó. Entonces, esas cositas hay que darle a conocer al pueblo porque no estamos prácticamente de repente criticando por querer criticar, sino que es la verdad de lo que ha pasado en nuestro pueblo. Usted acaba de manifestar una palabra a la cual yo pertenecía en el tema de cuando dice con el señor Tomás Fiesta participó conmigo en la agrupación a la cual yo pertenecía. ¿Usted ya no pertenece? No, yo pertenecía, yo era el alcalde de Sechura Rumbo al Progreso y en ese tiempo fue consejero en Piura por Sechura Rumbo al Progreso. Por eso, te digo que nosotros en ese caso pertenecía en ese tiempo el consejero era de Sechura Rumbo al Progreso. Así ganó, pero trabajó por los sechuranos. Pero, por ejemplo, una sola obra que me digas, por ejemplo, del señor Marvin. Ahorita, bueno, hay una pequeña obra en el, en el, acá en el tecnológico Ricardo Ramos Plata. Después, ¿qué obra se ha visto en Sechura? Pero, sin embargo, en las redes sociales se dice que es una, son cosas maravillosas lo que está haciendo. ¿Dónde están? Muy bien, vamos a indicar que el número telefónico una vez más para la gente que nos está llamando 936-960-487 936-960-487 es el número que tenemos en este momento habilitado. Muy bien, ¿usted quisiera ser alcalde? ¿Una vez más? Mira, yo veo que siempre hay personas que se designan solos. Pero usted se designó solo en la anterior campaña porque yo escuchaba y decían el señor Santos Valentín ya inició su campaña sin su, sin el, sin la autorización del grupo. Mira, acá, acá por ejemplo, acá no hay candidato, por ejemplo, en el Sechura rumbo al progreso. Va a haber una plenaria para que se elija. Entonces, yo, si existiera una posibilidad de alguien que, bueno, puede llevarme en sus filas, encantado. Hay una propuesta, amigo, hay una propuesta y otra propuesta que no es acá como alcalde, pero eso, seguramente, por ejemplo, hago la invitación, permíteme realizar la invitación para el día lunes 25, hay una, hay una reunión para definir una propuesta política que tenga. Un futuro político. Así es. Pero que ya está en la situación. No, el, bueno, es una propuesta, si me conviene a mí, lo voy a aceptar, pero no, o sea, yo no estoy por ser alcalde, de repente, si hay alguna buena cantidad de población que me pida, lo acepto, estimado Jorge, si no, ¿para qué? De repente el pueblo no me quiere y estoy, de repente, trabajaré, ¿Usted siente que la gente no lo quiere? ¿Cómo? ¿Usted siente que la gente no lo quiere? Te digo que me está preguntando la gente para, y seguramente que el día de que ya hago, ya hago esta invitación para el día lunes 25 a las 4 de la tarde, ahí veremos si van 20, 30, 40, 50 personas porque llega un candidato regional y vamos a hablar sobre el tema. Muy bien, por acá vienen las preguntas, dice, ¿cómo está su vínculo con la agrupación Rumbo al Progreso? Bueno, yo soy sechurano, con el rumbo fui un invitado, siempre lo he manifestado amigo Jorge, hasta hace poco he sido secretario general de la organización política y aquí nosotros como sechuranos, así como yo en su momento, por ejemplo, mis padres fueron de una línea política, cuando recibí la invitación de sechura Rumbo al Progreso, tranquilamente, ellos de repente por ahí se molestaron, mis mismos familiares con mi persona, porque me voy a una organización y me fui porque lo vi cómo trabajó el ingeniero Justo Eche Morales, una persona que había sacado adelante sechura, de repente con algunos errores, pero más fueron aciertos los que hubieron, entonces me fui y bueno, he servido mi pueblo, he servido a nuestra agrupación política hasta hace poco como secretario general y tengo buenos amigos ahí en la organización política. O sea, en este momento usted ya no tiene ningún vínculo con ellos. Te manifiesto que tenemos tenemos algo, un acercamiento, somos amigos, pero en el tema político recién lo vamos a conversar porque, bueno, no es que nosotros nos hagamos de rogar, pero todavía estamos tratando de ver dónde podemos llegar, ¿no? Te he manifestado que la alcaldía, así como el gobierno regional, por ejemplo, para una consejería deben de ir personas, bien sean damas o varones, pero que tengan los cojones para reclamar y así no dejar escapar el presupuesto que ahora, ahorita, acechura, está aportando al Estado. Señor donto Valentín, yo siempre he comentado aquí a través del programa que los líderes siempre dejan a alguien después de, por ejemplo, Jorge Traslu se muere hoy día, yo siento que alguien va a quedarse aquí en este programa, porque estoy informando a un grupo de personas que va a tomar la batuta del programa, pero en los partidos políticos o en los grupos políticos que hay aquí en Techura, sentimos que no existe esa secuencia, sentimos que no se renuevan los cuadros, sentimos que se repiten las mismas figuras, tenemos ya prácticamente, por lo menos, tenemos conocimiento que también el señor Bernardo Paso Nura va a postular para la alcaldía y uno se pregunta ¿qué pasa con la gente? ¿qué pasa con los mismos amigos que están en estos grupos por qué siempre se repiten los mismos rostros? Usted ahora ya está manifestando que posiblemente da un paso a un costado y participa con una agrupación regional, pero la pregunta es, ¿usted como líder o ex líder del grupo Rumbo al Progreso dejó capacitado a gente para seguirlo? Mira, no tanto la capacitación porque para ser alcalde no hay una profesión pero Jorge, hay una formación cuando llevas a alguien al costado y le vas Jorge, y justamente eso es lo que yo pienso estoy quedando de repente un lugar para que algún joven ingrese eso es lo que estamos haciendo si tú vas con una propuesta por ejemplo de jóvenes y de repente una propuesta hay que ponerlo hay que ponerme en ese sitio en ese lugar la gente votaría por mí o de repente por el joven ya ahí hay una propuesta o sea nadie le está exigiendo la población es la población el que define pero sí hay que tener en cuenta amigo Jorge porque por ejemplo la campaña anterior se decía cuánto cuánto yo sufrí y sufrió toda mi familia cuando yo ingresé a la política ¿qué me dijeron? que era esto era todo todo lo malo era mi persona sufrieron de verdad mis familiares pero en esta última oportunidad en estas últimas elecciones decían que vaya un profesional mira ya ahora usted como exalcalde y que ha sido criticado totalmente por ese tema de que a veces no tiene una carrera profesional ahora tenemos a un señor que es profesional y que también ha sido exalcalde en un distrito profesional querían ahí tienen al profesional pues entonces analízalo tú como periodista analiza compara haz comparaciones entonces del profesional ¿qué se sacó? por eso no quiero ofender a todos los profesionales mi respeto por ejemplo yo trabajé con un buen grupo de profesionales ¿no? ¿a quién recuerda usted un bastante así aprecio? a todos los quienes me apoyaron en la parte técnica en la municipalidad provincial hay muchos profesionales sechuranos yo creo que ahí también debe de ingresar la juventud para para tomar para ya tener la experiencia en la administración pública ahora se habla y recuerdo una entrevista que le hiciste a Luna Consultores creo que una una entrevista que le hiciste en la ciudad de Piura donde tú le hiciste la pregunta ahora hay que apostar por la juventud y él te dio una respuesta no sé si recuerdas claro que tenía que ser una combinación entre experiencia y juventud no pero él te dio la respuesta te dijo pero Jorge si yo fuera alcalde y yo soy joven yo no sé ni qué hacer porque no estaba preparado yo creo que hay muchos jóvenes yo por ejemplo ahorita discúlpame que mencione a una persona lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y no quiero hacerle por eso propaganda y es un amigo ese churano con qué visión lo veo una buena visión que tiene es por ejemplo que se ha formado desde pequeño ha sido el amigo Daniel que de repente cualquiera piensa que por qué lo vengo a lavar no tengo ni siquiera una conversación no está tampoco en el grupo también claro y un nuevo por ejemplo Marino o Tume que tiene buena expectativa pero es de esta gestión y no y usted esta gestión lo está utilizando como un desastre pero por esa por esa razón y usted ha criticado al señor Marvin que porque no es mayoría no ha hecho nada y entonces no 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 justamente Marvin no ha hecho nada por qué no pidió por qué no levantó la voz igual está por ejemplo Marino está en una situación Marino en este caso la situación de Marino es algunos problemas que nosotros conocemos muy de cerca que como políticos pues eso la población casi lo tiene en cuenta de lo que está pasando bueno vamos con una la gente nos está escribiendo y tenemos la siguiente me dice por acá que diga si va con Johnny Peralta por acá la conversación que tengo y la propuesta que tengo es Johnny Peralta él llega el día lunes 4 de la tarde llega pero todavía vamos a tratar de qué es lo que espera usted como un hombre de experiencia en el campo político qué es lo que usted espera que llegue una gran cantidad de gente que lo respalde para sentirse seguro eso es lo que espero cuando una persona lo estima a la gente es la gente el que tiene que llegar no de repente hacer una propuesta como hacen muchos acá ahora en la comunidad que van pagándole a la gente que vaya porque ahora pagan 50, 100, 200 300 soles en el tema de la comunidad que es un desastre lo único que nosotros haremos es la invitación desde el día de hoy que estoy invitando y bueno todavía imagínate que no tenemos el local definido pero vamos todavía a conversar una vez que conversamos y aseguramos algo o nos aceptan lo que queremos porque nosotros no solamente vamos a ir a ser simples espectadores tenemos que ver la situación si vamos de repente de consejeros de repente a una a un cargo de la municipal a buscar un cargo de la municipalidad este hay que tratar de ver la situación porque nosotros no somos la gente se pregunta el tema de su salud como se siente usted en este momento de salud usted cree que está en las mejores condiciones hay algunos que quieren verme mal algunos que más bien me desean buena salud y bueno estoy como como estoy ahorita con un tratamiento médico pero me siento bien y quiero de alguna manera primero seguir avanzando en mi empresa y luego está esta acechura que me ha visto crecer y me ha regalado mucho conjuntamente con Dios dice por acá otra la pregunta la gente que lo va a rodear y la gente de ataque lo ve como candidato la gente que lo va a rodear son los de siempre o hay nuevos mira si nosotros hablamos de un partido de un movimiento político seguramente que va a haber de todo de todo si es un movimiento nuevo va a llegar amigos que tenemos y también va a llegar gente nueva pero yo creo que eso haciendo una mistura creo que se puede hacer una buena una buena gestión el señor Santos ha hecho historia en sechura si se va si se va como alcalde o como consejero regional tiene el respaldo popular por sus grandes obras tenemos que darle otra oportunidad es uno de sus seguidores me imagino y que tiene el respaldo de él que le está describiendo ahora le voy a hacer una pregunta por ejemplo mencióneme dos dos posibles candidatos para el rumbo al progreso que usted conoce el rumbo o que ha sido parte de ahí hay muchos Jorge pero mencióneme dos hay muchos aquí o sea no no hay solamente una persona pero usted como líder que ha visto ahí hasta él tiene casta él puede ser bueno yo no puedo definir eso claro que al final lo que van a decir van a ser los mismos militantes del grupo del partido del movimiento no te puedo y me atengo a eso porque hay muchos hay muchos que pueden realizar una buena gestión hay mujeres también líderes de alguna manera también mucho vale el asesoramiento que tienes que tener amigo Jorge porque sin asesoramiento creo que no podemos hacer nada imagínate el día de hoy con todo respeto que tenemos a un abogado por ejemplo él es abogado pero pero la la profesión por ejemplo la asesoría que tiene un alcalde distrital tenemos conocimiento que él maneja todo el alcalde distrital pero sin embargo un alcalde provincial cuando viene acá como alcalde provincial no es lo mismo Jorge ¿por qué? porque él no va a ser la de tesorero él no va a ser de economista mira si tú tienes una gerencia de planificación y presupuesto tiene que exactamente tiene que ser un economista si tiene que ser un por ejemplo el gerente de asesoría legal recursos humanos o de repente secretaría general son abogados o sea todos te van a rodear yo tengo una opinión que la otra vez conversaba con algunos amigos como siempre nos reunimos para ver estos temas veía que la municipalidad el alcalde es abogado pero la municipalidad está perdiendo juicios tenemos de las rocas que ha perdido yo creo que hasta con la misma discoteca stream va a perder si siguen así digo yo ha perdido varios casos y entonces digo qué está pasando no sé qué ha pasado en la municipalidad tenemos que volver a entrevistar al alcalde para conocer su punto de presentación una pregunta que yo sé que suena un poco no es difícil pero no sé cómo lo van a tomar nuestros amigos que nos están viendo en este momento la pregunta es la siguiente si en este momento usted fuera el alcalde de Techura y usted que conoce la situación actual hay recorte de canon en este momento hay una suerte para la administración hasta los trabajadores ya están ahí haciendo su paralización porque no se les cumple con sus pagos ¿qué haría en este momento usted si fuera el alcalde? Amigo ahí lo que faltó lo que faltó y nos va a faltar si yo ahorita fuera alcalde me va a faltar porque no hice no hice gestión no hice gestión y mira las obras por ejemplo que se están ejecutando ahorita por 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 los impuestos obras por impuestos obras por impuestos la 29230 hay que tener bastante cuidado que el próximo alcalde puede quedar endeudado por ejemplo ya manifiesto el día de hoy también el señor Arevalo va a quedar endeudado a la municipalidad porque ya hay una obra por impuestos yo por eso no digo que no se haga está bien que se haga pero ese es un adelanto de presupuesto que le han dado obras por impuesto porque eso lo tiene que fraccionar no sé cuántos años el convenio para que el próximo alcalde no reciba eso si por ejemplo son 20 millones en 4 años tiene que pagar o descontarle 5 millones por año entonces todo eso hay que quedarlo claro que una obra por por obras por impuestos no es una obra como hemos traído el sistema de agua potable que no era no reembolsable o sea esos temas hay que tenerlos claro no somos quien para venir a juzgar no somos quien para enseñar como manifestó el señor Antón de Parachique nosotros solamente venimos a dar una opinión amigo sobre la luz porque hemos pasado por la administración pública y por lo menos hemos administrado nuestra empresa y con y gracias a Dios con la voluntad de Dios y el trabajo nuestro hemos formado nuestra empresa y que le estamos dando mucho trabajo a muchos pescadores y también familias que hay aquí en la provincia de Sechura quisiera recordar un evento ya ha pasado bastante tiempo de la última campaña electoral pero pasó un evento con el señor Bernardo Paso Nonura que fue catastrófico para su futuro político de alguna forma tendrá que remediar porque esto siempre va a quedar usted como era prácticamente la persona que estaba ahí según las últimas encuestas los hondeos que se manejaban usted ¿tiene algo que pensar de esta situación? No te entiendo la pregunta del momento en que el señor Bernardo Paso Nonura justamente creo que fue a día de las elecciones tuvo una situación muy lamentable cuando fue capturado por el tema del estado etílico mucho se decía que esto fue parte también de la parte negra oculta del rumbo al progreso usted tiene algo que responder ante esta situación Bueno cada uno es dueño de su personalidad y ya se puede hacer algunas cosas que de repente cometemos errores pero yo creo que el amigo bueno si ha cometido errores será por su propia responsabilidad pero en ese caso debemos de aceptar nuestros errores pero yo que sepa algo absolutamente no tuvo nada que ver se llora rumbo al progreso no es por defender a una agrupación política pero no yo creo que ahí hay que responsabilizarnos por nuestros mismos actos que cometemos porque un ser humano comete actos de repente cuestionados o de repente con verdad pero ya lo hicimos y no hay una solución y no hay que culpar a otros porque eso ya pues quedaría en la conciencia de uno de que lo hicimos y más bien estamos ocultando la verdad es mejor aceptar públicamente y bueno quedaríamos mejor ¿no? amigo Jorge muy bien señor santo valentín ha sido un gusto tener el programa pensábamos hacer un programa de una hora quiero agradecerle por estar con nosotros hay varias preguntas en el tintero pero creo yo que también esto el dueño del canal ya nos está ya nos está esto diciendo ya Jorge termina el programa agradecerle una vez más y esperamos tenerlo en una próxima entrevista quizás ya con algo formal de su futuro político si se va como alcalde o como consejero regional eso queda claro todavía bueno no lo va a definir el día lunes vamos a saber eso ya el lunes quiero hacer a las 6 4 de la tarde 4 terminará 6 de la tarde y bueno agradecerte amigo Jorge agradecerle a Dios por haberme permitido estar en esta noche acá y decirle a la población que todos somos importantes no hay algo mejor todos somos importantes no a la discriminación eso entenderás por qué lo manifiesto si la discriminación he sido yo el uno de los discriminados en su oportunidad cuando ingreso a la política amigos sobre la luz y no quiero de repente escuchar así de esa manera que discriminen por ejemplo en estas campañas electorales donde todos somos importantes el profesional el pescador el agricultor la ama de casa todos somos importantes en este pueblo y marginar a algunos yo creo que no no alcanza no somos lo suficiente solamente un pequeño grupo solamente con eso me despido invitarte pues el día lunes a las 9 de la mañana vamos a estar en el gobierno regional tratando el tema del del muelle y a las 4 de la tarde estamos en Pesquera San Juan posiblemente en Pesquera San Juan pero ahí no vamos a pagar 50 soles ni 60 soles vamos a tomarnos un café nada más caliente con toda la gente que nos no visite muy bien señor tanto Valentín ha sido un gusto tener el programa no se vaya todavía aquí es aquí con nosotros y agradecer a todos nuestros amigos hospitadores gracias a internet recuerde que está ubicado a un costado de la calle a un costado del Banco de la Nación en la calle Bolívar la mejor velocidad todas las garantías que le brinda internet smart y también telecable smart ahí está el teléfono apúntelo en este momento porque aquí se desaparece para que usted se afile mañana mismo con internet smart y recuerda que las ofertas son espectaculares también gracias a Jim Fiesta Carlitos Fiesta en calle Otusco a espalda del radio Girasol ahí está nuestros amigos de Jim Fiesta aproveche a hacer deporte para que este verano usted luzca muy bien como lo estamos haciendo los muchachos de aquí de Diálogo Libre que estamos acudiendo a Jim Fiesta gracias también a nuestros amigos hospitadores del Servicio Municipal de Agua Potable y también al Comité de Seguridad Ciudadana de Agua Potable de Agua Potable de Agua Potable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.